Música Seguro estoy que podemos regresar a la semilla Y tal vez nos sirva un poco desempolvar utopías Y que las cosas sencillas cambien a la vida el rostro Atrévete a luchar sin miedo, nunca es tarde para cambiar Que no es difícil amar, ser solidario y paciente Cuando al fin yo abrí mi mente, me conocí de verdad Cuando al fin yo abrí mi mente, me conocí de verdad No se pasa lo diferente, a lo imperfecto y humano Dios nos hizo diferente, para vernos frente a frente Y en su más hermoso espejo, todos somos limitados Atrévete y verás que hermoso, es saber que al fin podemos Hacer este mundo nuestro, más compartido y posible Más democrático y libre, atrévete y lo veremos Atrévete, atrévete, a ponerte en mi corazón Seguro estoy que podemos regresar a la semilla Y tal vez nos sirva un poco desempolvar utopías Y que las cosas sencillas cambien a la vida el rostro Atrévete a luchar sin miedo, nunca es tarde para cambiar Que no es difícil amar, ser solidario y paciente Cuando al fin yo abrí mi mente, cuando al fin yo abrí mi mente Cuando al fin yo abrí mi mente, me conocí de verdad Atrévete, atrévete a luchar sin miedo, nunca es tarde para cambiar Que no es difícil amar, ser solidario y paciente Cuando al fin yo abrí mi mente, atrévete, atrévete a luchar sin miedo, nunca es tarde para cambiar Y verás que hermoso, es saber que al fin podemos Atrévete, atrévete Atrévete, atrévete Atrévete